Estamos solas, gracias a Mazola, y está con nosotros el chef Mazola, así te voy a presentar. ¿Verdad? Mejor. Ya era el chef rock, el chef Mazola. Exactamente, ¿cómo estás? Aquí feliz, hablando de la vida con vos, estábamos hablando con el chef y decía, es que mirale, o sea, realmente vida solo hay una, para esta vaina y no hay ensayo. No hay ensayo. O la vivís, o disfrutás, o disfrutás y si cocinás. Disfrutamos más, y qué mejor que con Mazola. Por supuesto, ¿y qué vamos a hacer este día, mi querido? Ahora vamos a hacer un delicioso porfait, que es yogur. Por ahora, ¿sí? Porfait. Porfait, ajá. Pero lo vamos a hacer con yogur natural y nosotros le vamos a ir agregando la fruta y vamos a hacer una salsa de fresas, que vamos a ver cómo nuestra margarina Mazola le da un brillo excepcional. Perfecto, así que veamos entonces los ingredientes. Vamos a verlo, si es un crocante de galleta y salsa de fresa, galletas María, margarina Mazola, una taza de fresa, un kilo de yogur natural, canela al gusto, un kiwi y unos ingredientes que vamos a ver poco a poco en la receta, que son súper esenciales para la preparación. Perfecto, así que bueno, empezamos entonces. Claro. Recuerde que usted va a encontrar esta sección a través de las redes sociales, para que usted diga, ay, me perdí aquí y quiero ver qué puso el chef, ¿ok? Perfecto, entonces lo que vamos a hacer, la galleta ya la molí y vamos a agregarla, que son 250 gramos. La margarina la tenemos clarificada, ¿qué es clarificación? Clarificación es cuando la ponemos a derretir, pero no a que empiece como a sofreír, sino que nada más es para quitarle los grumos y todo lo que tiene, entonces que no quede líquido. Exactamente, entonces vamos a hacer la mezcla y esto nos va a ayudar para que tenga una consistencia mejor. Luego esto lo vamos a agregar en un depósito, podría ser, y vamos a meterlo al horno. Eso nos va a permitir crear una costra y luego se va a la refrigeración. Ay, que todo ese nombre, como se me gusta. ¿Por qué? Pongámosle, en vez de costra, pongámosle... A ver, pero aquí eres muy creativa, así que vamos a ver cómo sos para ponerle los nombres. Entonces, veamos, entonces le vamos a poner... Ay, ¿no? Una capa. Ah, vaya, ok, una capa. Sí, una capa de... Pero es que mira, bueno, hey, por cierto, ahí me contó un pajarito que sos el chef marca país. Claro, sí, Odel Salvador se reconoce por eso, porque tiene los mejores y acá estamos. Eso, es el chef marca país, ¿qué significa eso, chef? Bueno, pues es para resaltar todo lo bueno que tiene nuestra nación, recordemos que somos una nación de héroes y de cosas muy buenas, entonces ahí en cada categoría se eligen como los mejores de cada categoría y aquí estamos. ¡Guau! O sea, aquí estamos con uno de los mejores de cada categoría. Así que vamos a ver. Le vamos a agregar un poco más de mantequilla o margarina, eso nos va a servir. Ahí podemos ver que está como en temperatura y no se nos quema, es una de las cosas que quería mencionarles de nuestra margarina más sola. Eso te iba a preguntar, porque si, bueno, desde el inicio que tú la pusiste y la clarificaste, ¿cómo es? Clarificación. Tú la clarificaste y es que, bueno, más ola viene con... Si usted dice, no, niña, pero es que esa margarina no, porque está ahí está tranquila, porque vas a encontrar más ola de life, así es. Bueno. Las tres variedades. Y acá ya tenemos una de las presentaciones que podemos hacer, acá lo tenemos como en la base, vamos a agregarlo al horno que se vaya a 150 grados por unos 10 minutos. Ok. Esa es una de las cosas que podemos hacer. Y también vamos a mostrar otra de las presentaciones que podemos hacerlos. Ok. Bueno, entonces ya tenemos acá nuestra margarina, vamos a esperar a que se derrita y acá tenemos nuestras fresas, las que estábamos hablando. Entonces las vamos a moler, pero que sea algo bien rústico, no queremos que sea algo como bien preparado como salsa, sino que sea bien rústico. Así que se vea como un poquito más la fresa. Exactamente. Que la textura, que lleve textura. Exactamente, ahí estamos. Ok, mira, ya puedo ser chef. Claro. Creo que sería la chefa. La chefa. Ahí tenemos. Entonces, vamos a agregar nuestra fresa, aquí ya le agregué un poco de canela. Y sabían que una de las cosas importantes es que la margarina, al momento de hacer una salsa, le da un brillo excepcional. Aparte que hemos ocupado nuestra margarina mazola light. Chivísimo. Ahí tenemos azúcar. Ok, ¿cuánto de azúcar? Aproximadamente son 20 gramos. Ok, chivo. Sí. Mira, contame rápidamente. Obviamente, tienes las tres presentaciones, tenemos manteca vegetal también, de mazola. Que es súper importante y vamos a hacer una receta con manteca vegetal, que es para fritura profunda. Para las personas que tienen negocios o tienen como grandes producciones, la manteca es ideal. Así que vamos a hacer una receta con nuestra manteca mazola. Mira, también, bueno, obviamente el aceite, aceite mazola, la margarina, la manteca. Y la margarina, tenemos nuestras tres presentaciones, que cada una es para cualquier tipo de producto. Por lo menos la light es cuando vamos a hacer algún tipo de preparación para alguna ensalada. Huevitos también. Huevitos también, para tenerlos como bajos en grasas. La margarina regular, que es cuando vamos a hacer cualquier tipo de productos. Y nuestra mazola con ajo, que es impresionante el sabor que nos brinda para todos nuestros productos. O sea, si vamos a hacer una preparación ensalada, ya te imaginas todo lo que te ahorras para sazonar. O para hacer las papitas babies. Ajá. Ay, qué delicio. Qué delicio, hombre. Qué súper bueno. ¿Verdad? Ahí estamos. Ay, sí. Entonces, vamos a agregar ahorita. ¿El qué? Nuestro yogur natural, que para las personas que están a dieta o las que intentamos los primeros tres meses del año. Porque así es o no. Enero, febrero, marzo, está bien. Está bien. Le vamos a agregar el kiwi, que muchas personas no lo consumen porque les da como temor el sabor que tiene, ¿no? O tal vez, es que, ¿sabes? El kiwi a muchas les da temor porque, como es, es una fruta, puede decir, que tiene esa sensación de que te va la alergia. No sé, hay muchas personas que dicen, es que yo soy alérgica al kiwi. Yo no sé por qué, yo amo el kiwi. Yo no lo compro porque me sale muy caro. Pero, ¿cuál es el kiwi? Porque es para todo el familión. Pero, ¿el kiwi qué podríamos poner? O si es, tiene que ser sí o sí o sí. O melocotón también. Yo le pongo kiwi porque el sabor es como bien neutro. Ay, delicioso, me encanta el kiwi. Vaya, entonces, ahora lo que vamos a hacer es, ¿has escuchado que algunos alimentos o algunas semillas nos ayudan para la digestión? Ajá, sí. Entonces, el chano, la chía es una. La chía es una. Es importante. Entonces, le vamos a agregar chía. Y se ve tan lindo, vos. Ya hay buena onda. En la decoración se ve súper bien. Se ve bonito. Cuando ya se hidrata. Ajá. Me encanta, me encanta, me encanta. Ok. Y aquí tenemos la salsa. Vemos lo brillante que está por la margarina que le hemos puesto. Ok. Ahí está. Entonces, lo vamos a apagar. Vamos a hacer ya nuestro montaje del, del, podría ser, del portfite. Ahora vamos a hacer un tipo de montaje. Los que tenemos en el horno, porque son 10 minutos de preparación, ahí los tenemos listos. Pero en las redes sociales van a ver cuando ya esté montado, ¿sí? Ok. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a ponerla acá, pero, ajá. El montaje es importante porque lo rico entra por los ojos. No, y cuando tenemos hermanitos pequeños o hijos, lo importante es cuando les vamos a dar. Que se vea bonito para que llegara a comer. Porque si no, es por demás. ¡Guau! Entonces, vamos a escarcharlos. Como una michelada. Vamos a escarcharlos. ¿Cómo se llama eso? A escarchar. ¿Eso se llama escarchar? Sí. Ah, es que este bolo ya me estaba diciendo como la michelada. Ah, ya entendí. Ajá. Quiero ver. Entonces, ahora le vamos a poner semillas de almendras molidas. Ahí está. ¡Oh! ¡No, hombre! Si usted, señora, no ha celebrado el Día del Amor con su esposo, queda súper, súper bien. ¡Guau! Ajá. Entonces, ahora le vamos a agregar un poco de la... ¿Cómo dijiste que le ibas a poner de nombre? De la capa. Capa. Ok, ok. De la capa. De la capa. Eso le va a dar un crocante súper bueno. Le vamos a agregar acá. Te voy a contar algo. No le he puesto azúcar a la mezcla porque el azúcar ya la lleva nuestro... Está rico. Está delicado. Ok. Vamos a agregarle un poco. ¿Quién tiene hambre? Pues si no me respondan, mejor ya me conocen porque yo me lo voy a comer. No se lo van a comer. ¿En serio? ¿No les van a dejar? ¡Jamás! Ok. Me encanta. Mira, Roque. Ajá. Entonces, venimos, podemos... ¿Cómo se llama? ¿De dónde es originario este postre? El perfect lo hacen en toda la región como norteamericana. Ajá. Porque sus desayunos son como bien rápidos, pero necesitan toda como la energía. Energía que tiene... No, y si te fijas, eso. Energía. Mira, y eso te iba a decir. Ajá. La chía, estamos poniendo kiwi, y las fresas, obviamente junto a amazola, que te está dando absolutamente todo el beneficio en un desayuno. Y te comento algo importante de nuestra margarina amazola, que contiene aceites y grasas insaturadas, que las grasas insaturadas son las que nuestro cuerpo necesita para generarnos energías. Buenísimo. Así que, ahí está. La invitación está hecha. Este es un increíble desayuno. Mira, es más, es una buena copa la que te sale. Exactamente. Me encanta. Ay, pero qué miedo me voy a hacer que no me salga la línea, niño. Como no, acá está. Veamos, veamos, espérate. Con permiso, ¿verdad? ¿Usted pensaba vos que eso lo iba a hacer? Sí. No, amigo. ¿Por qué? ¿Y ese perpaso de dónde sale entonces? Ay, por culpa de la Ana Yance, que me tiene a dieta. Pero mira, no existen de verdad, no existen dietas, porque la buena alimentación ayuda a tu cuerpo a tener la energía necesaria. Una dieta equilibrada incluye el 30% de grasas para el aporte energético y esta debe ser no saturada, procedente de aceites vegetales, como la de mazola. Exactamente. Fíjate que el aceite vegetal mazola, además de ser 100% natural, como nos comentabas, y es libre de colesterol, posee vitamina E, la cual es un antioxidante que reduce el riesgo de problemas cardíacos y el cáncer. Así que, de verdad, no, 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 pero... Y para que vean, para que vean aparte, que venimos a cocinar y no hablamos, lo que hablamos es real, pueden ver el corte que cocinamos con margarina y que no se ve la grasa. ¿Por qué? Porque es insaturada. Pueden verlo. Sí, miren. Entonces, es súper importante todos los datos que estamos dando. O sea, que es porque cuando lleva mucho se ve como una otra capita. Se ve una capa, se ve una capa, ajá, se ve una capa y acá no. Todo natural, todo rico, porque con mazola jamás está sola. Jamás está sola. Señora Buxa Caperuxa y también los caballeros que les encanta cocinar, como mi chef Roque, y también que quieren consentir, imagínate, la anilla, o sea, el sábado se casa, entonces este es un buen postre para sorprender a Ricardo. Y para mantener la dieta. Sí. Porque si no... Mira, uno cuando ya se casa, chef... ¿Qué te pasa? No, ya estuvo. No vamos a quedar chambeando mejor nosotros. Y recuerden, con mazola... No estás sola. No estás sola. Así que de esta manera, muchísimas gracias, papá. Gracias a ti. Tenemos... El jueves. El jueves nos vemos. El jueves. El jueves, el otro martes. Con una receta de toque. Ey, ey, con, 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 con este. Con nuestra manteca. Pero vamos a cocinar algo que no es regional con la manteca. Ok, tal. Y también, yo como sabe que es tener la catadora profesional aquí con todo. Así que bueno, de esta manera continuamos con más de olorizador. Aquí les va... Sano. ¿Mensa? Ok.